Ya tenemos que buscar varillitas Aquí estuvieron Están masagrándose Cuidado, para allá ¿Quieres que van aquí adentro esta caja por si? Aquí, aquí, amor Vienen volando ¿Qué me hago? Senda escopeta Senda escopeta Senda escopeta Podría que cambiarle el diseño al arma Para que se vea acorde a la skin Si, va mas rosadito Allá Dos cuarenta Dos cincuenta y cinco Ah, si, están ahí Lo que hay que hacer es, amor Deja, déjanos así Cuando se meta aquí en el árbol Ahí les disparan Cayó para allá En setenta y cinco Si Andas sol Lo que hay que hacer es, cuando ya queden así Combatiendo cinco o seis Acercárseles a los hueones Porque ahí, lo mas probable es que se quiten vida Si delante la cagamos, que nos demoramos mucho Y no Si no, lo hubiéramos masacrado No se creó Nos vamos con la zona Vale Vale Quédate ahí nomás No se creó No No, no se creó No, no se creó No, no se creó No Andan dos No, vienen tres caminando Vámonos, aquí nomás No, no se creó No se creó No se creó No se creó No, no se creó Just mosties Se esta grabando esta merde ¡Ayiii! Cochinas No tienen en sus fusiles The one is marinen Que vasolito 2019 ¡Suscríbete! ¿Por qué no salió a masacrarles? No se masacraban a nosotros Sí, venían todos los pueblos ¡Ven, mamá! Mira, ahí está ahí, cocino Pero si manqué, por amor, salte Tenían que estar pendientes de los amigos ¿Es alguien volando? Sí ¿Dónde está? Sí ¿Dónde está? No tengo cara hasta que pasen por nosotros Oh, está en ofensión Sí ¿No? ¿Grabes? Porque tenemos que salir Sí, pero no todavía ¿Dónde harían 20? Quedan dos más Amor, cuando se baje uno más Mira, hay uno allá ¡Pendiente! ¡Pendiente! ¡Lo que no hay más! ¡Todo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Pendiente! ¡Con su madre ganamos! ¡Todo, mamá! ¡Todo, mamá! Yo ni disparé No, déjalo así nomás a la tele, ¿vale? No hay nada Ni siquiera suspendí Nada Que vuelva a la sala solo, ¿no?